Arriba esos corazones que amamos a don José José Arriba esos corazones que amamos a don 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 José El príncipe, el príncipe nos une Un aplauso para don José José por favor Ya le dije adiós Arriba esos corazones que amamos a don José Arriba esos corazones que amamos a don José Jalu, pasando, pasando Jalu, pasando, pasando Jalu, pasando, pasando Everyone back and go Ya lo he pasado, 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 pasado Ya le he indicado Dios Ya le he indicado Dios Ya le he indicado Dios Arriba ese corazón que todos llevamos dentro, José José ¡Vamos allá arriba México! Ya le he indicado Dios Buenas noches ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!